Salvador Castillo, asesor del Ministerio de Educación, dijo que en esta semana iniciarán los proyectos de infraestructura escolar, con una inversión inicial de 70 millones de Córdobas, que desarrollarán en 23 proyectos. 60 jóvenes que se preparan para el inicio del segundo semestre de este ciclo escolar 2022. Precisamente esta es una semana de preparar condiciones para el buen inicio del ciclo escolar 2022, que inicia el 20 de julio. A primeras horas de la mañana, miraremos actividades festivas, celebrando el buen inicio del segundo semestre. Y parte de preparar las condiciones es que esta semana estaremos desarrollando una importante inversión en infraestructura escolar, equivalente en la semana a 70 millones de Córdoba. Estas inversiones se van a concretar en 23 proyectos de infraestructura. 18 de ellos inician en Rivas, Masaya, Managua, Boaco, Carazo, Esteliz y Nandea. Y tres obras de infraestructura en Chontales y León que se inauguran. Y además finalizan dos proyectos en Rivas y Managua. En conclusión, de los 23 proyectos, 18 inician, dos culminan y tres se inauguran en actividades festivas en el marco de las conmemoraciones del 43 aniversario del triunfo de la revolución. Además anunciaron que estarán evaluando las proyecciones y planificación para el segundo semestre, que dará inicio este próximo 21 de julio. Por otro lado, todos los equipos de las delegaciones del Ministerio de Educación y de la sede central trabajan arduamente en organizar las condiciones en términos de contenidos, materiales educativos, planificación, capacitaciones, evaluaciones, proyección en general del segundo semestre. Vamos a realizar una sesión de trabajo para analizar los resultados del rendimiento académico y los avances de contenidos del primer semestre con la participación de delegados municipales y departamentales del Ministerio de Educación. ¿Qué hace esta sesión? Esta sesión revisa si el avance programático que estaba planificado en contenidos de cada una de las asignaturas se ha cumplido. Si teníamos en matemática que abordar siete unidades, la evaluación es hemos abordado las siete unidades. En el caso que exista algún centro de estudio, algún municipio que tenga alguna brecha en contenido, se reprograma. De tal manera que aseguremos que todos nuestros estudiantes tengan durante el ciclo escolar completo todo el contenido a desarrollar en el año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.